En el Arca de Noé juntaron los animales Y los animales entraron en el Arca de Noé En el Arca de Noé entraron los animales Los animales entraron en el Arca de Noé ¿Cómo cuáles animales entraron? Los caticos, los caticos entraron en el Arca de Noé En el Arca de Noé entraron los animales Los animales entraron en el Arca de Noé En el Arca de Noé entraron los animales Los animales entraron en el Arca de Noé ¿Cómo cuáles animales entraron? Los perritos, los perritos entraron en el Arca de Noé En el arca de Noé entraron los animales Los animales entraron en el arca de Noé En el arca de Noé entraron los animales Los animales entraron en el arca de Noé ¿Cómo cuáles animales entraron? Los pollitos, los pollitos entraron en el arca de Noé Así como esta historia, la cual es muy real Hoy nuestro Dios te invita para que no te quedes atrás El arte está dispuesta, la salvación es dada Está en ti mi amigo si aceptas la llamada El arte está dispuesta, la salvación es dada Está en ti mi amigo si aceptas la llamada En el arca de Noé entraron los animales Los animales entraron en el arca de Noé En el arca de Noé entraron los animales Los animales entraron en el arca de Noé ¿Cómo cuáles animales entraron? Los perritos, los perritos entraron en el arca de Noé Gracias por ver el video